Música En Michoacán, la aplicación de la ley de educación recientemente aprobada no está sujeta a negociación, aseguró el secretario de gobierno Jesús Reina García, quien recalcó que solo se trabaja en acuerdos que permitan no dañar a nadie. El gobierno de Michoacán tiene la decisión de ir con la reforma educativa, porque creemos, estimamos, consideramos que es la mejor manera que tenemos de superar el rezago educativo en el Estado. No se trata de afectar a ningún maestro y a nadie, no tiene un destinatario personalizado, se trata de mejorar el sistema educativo de Michoacán. En entrevista dijo que no se tiene contemplado el desalojo de los docentes que mantienen el plantón en el Centro Histórico de Morelia desde el pasado jueves, ya que ante la decisión de los maestros de acudir a la vía del amparo, se privilegiará el diálogo. No, no existe en este momento una decisión del gobierno estatal de hacerlo. Creo yo que ellos han escogido un buen camino cuando dicen que han decidido recurrir al amparo contra la ley y entonces que sean precisamente las vías legales las que están establecidas en nuestro sistema jurídico, las que decidan a este respecto. Reina García recalcó que la ley de educación es adecuada para mejorar el sistema educativo del Estado y aunque reconoció que hasta el momento no hay ningún avance con los docentes para destrabar este conflicto, se buscarán coincidencias para resolver de manera armónica. No tenemos un avance que pudiéramos decir en este momento importante, se han puesto sobre la mesa los problemas, se han hecho los planteamientos y quizá las primeras respuestas a los temas que se han planteado sea en el día de mañana y podamos ir encontrando puntos de coincidencia, donde coincidan por un lado las peticiones de ellos y donde coincidan también las posibilidades del gobierno de atenderlos. El encargado de la política interna de Michoacán confió en que la próxima semana, luego de varias reuniones que se realizarán con autoridades estatales y federales, los docentes retienen su plantón. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.